Es el tercer año que organizamos la carrera de Tobias y Amigos por motivo de mi cumpleaños y aprovechando que es el mismo fin de semana de Supercazón nos reunimos amigos a correr 5 kilómetros con el Gersh y cada quien de su equipo favorito y lo vamos a seguir, más años, muy bien, excelente ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, de uno que otro deportivo También de Runny Ya estamos listos, con un poco de frío, fíjale Aquí va a ser la carrera de Francisco Tobias Palomita blanca, tiquita dorada Todos vienen con su jersey A mí se me olvidó el mío Ahí en el, en, en el, en, 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 en Jaway de Ferniza En Jaway, cabrón, no manches Que video que es un no Si no, es una chinga, todo su vida en que un gachote Oye, y el frío Vida madre, estábamos, estábamos a menos tres, no manches Sí, lo manches Licenciado Chito, ¿Cómo está licenciado? ¿Qué ha ido? Ya está aquí ya, y todos los aficionados un chingo de frio pero me dio el frio me dio el frio, pero que no yo no me iba sin jerves y lo dejé en la casa me traje mi gorra miren mi gorra aquí está Sí, apenas, sí. No, pues ya. Apenas hora de calentamiento es ya. Yo de regreso. Y a ver, café. Conchas, moronas. Barbacoa. Barbacoa, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, lo tiene que estar corriendo! ¡Puro recreativo! ¡Puro recreativo! ¡Ahora sí! ¡Ya llegaron tarde, digan! Aquí venimos. El moco, el moco. No, hay que correr. Queremos Barbacoa y tomales al rato, pero no, ni superfazón y todo. ¡La élite! ¡La élite! ¡Ya viene de regreso casi! ¡Ah, no! ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, empezando. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo para acá! ¡Échale! ¡Híjole! Ya lo descubrí. Gracias, Greta. ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Échale, échale! ¡Andamos, andamos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ya me dejaron! ¡El puntero! ¡El puntero! ¡Venga! ¡Mi carnal va el tercero! ¡Déjalo todo! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Échale! ¡Venga! ¡Sí nos alcanza! ¡Sí nos alcanza! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Déjadito! ¡Déjadito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ay sí! ¡Me duele la rodilla! ¡Ay sí! ¡Me duele la rodilla! ¡Venga! ¡Venga, licenciado! ¡Échale! ¡Eso! ¡Hazen la vuelta! ¡Y toca la bajada! ¡Venga, venga! ¡Échale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Cortar antes! ¡Échale! ¡Venga, venga! ¡Vamos con el único! ¡Eso, eso! ¡Ya nos iba a evidenciar, eh! ¡Ya nos iba a evidenciar! ¡Venga, venga! ¡¿Cómo vamos?! ¡Ay, cabrón! ¡Bájale tantito, bájale tantito! ¡Bájale tantito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No he parado para nada! ¡Eso, cabrón! ¡Muy bien! ¡No he parado para nada! ¡Vamos amigos! ¡Eso! ¡Y amigos! ¡Eso, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí está por iniciar la vuelta ciclista, Rogelio Bicicletas. ¡Ánimo! ¡Échale! Aquí también va a ser correteando la bici, correteando la cheve y los ciclistas. Y así, ya, listos para este evento deportivo de Rogelio Bicicletas. ¡Quiero tener un balón! ¡Sal al lado! Porque es copyright la música que sale. ¡Y así! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale, échale! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Animo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Casi medio camino! Y no nos ha alcanzado la moto. ¡Ah! El problema eran los otros niños la vez pasada. ¡No éramos nosotros! ¡No éramos nosotros! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vengo, ya vengo, ya vengo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Las locas que corren! Aquí en la vuelta están dando donas y así es la carrera de Francisco Tobías. Aquí sí en la vuelta. ¡Lleguen por su dona y así! ¡Ánimo! ¡49! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Chale! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Chale! A ver, llegamos. ¡Ya vengo, ya vengo y llegamos! ¡Ya vengo, ya vengo y llegamos! ¡Eso, eso! ¡Eh! ¡Sí! es el húvo lechuga ya estos fueron por ladones y se la comieron si se ha alcanzado venga venga subete al carro si va a ser no más tuyo vinora corriendo cierre si llegamos si llegamos ahí veníamos en la barredora pero no le hace nos faltó que nos pusieran la sirena atrás no había no había nos va a grabar aquí estamos ya en el Super Bowl mira el primo allá de la carne asada el chef parrillero master master chef hola hola a quien le va usted a quien le va jajajaja el si sabe el si sabe el si sabe no pues ya mejor nos sigamos aquí que onda se nos aguito bien todo bien gancho nos lluvia bien feo pero aquí estamos adentro se acabo la lluvia pero estamos queriendo a ver y el juego ahhh y el juego que te ha gustado puede no ahhh ya tenemos un proyector pero no hay imagen ahhh aca esta el equipo tecnico pero ahhh ya se apagó el foco ahhh buen chicaso bueno yo yo le yo le yo dije que San Francisco iba a ganar pero tengo una quiniela que que los jefes van a ganar 24-20 me vale madre ahora yo a lo mejor le voy a los jefes le voy a los jefes a huevo a huevo venga venga 24-20 mi quiniela mi quiniela que 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 quiniela Pendejos de un cante No se cayó Chicado Mi pinche quiniela Faltando Un minuto, menos de un minuto Chupó un faro ¿Para qué anotaban los jefes de casa? Se hubiera quedado 24-20 Y mi quiniela hubiera sido ya perfecta Y hubiera ganado un chingo de lana Pero no me gané ni madre Ay Bueno Sigamos corriendo lo cheve Correr tiene muchos beneficios Quita la angustia, extingue la culpa Hace olvidar, cuenta la lengua Te aleja de la oficina, arregla corazones Causa rumores, afina la voz Levanta el ánimo y además infla el tino Así que no estamos hablando de los minos